Jueves de lucha encarnizada y mucha previa de feriado ¡Pelea de inválidos! Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Your News, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Que vivan los viajes financiados con los contribuyentes Nicole Bonifaz tiene justo unas actividades en Galápagos previo a iniciar el feriado largo y pidió viáticos para ello Ah, y dicen que el encargado es su novio, pero ya lo desmintió Verduga con lío similar, el otro consejero pidió unos viáticos el 31 de enero para viajar a España No obstante, justo ayer, después de la exposición a Bonifaz, reculó La batalla de las Mónicas Mónica Palacios hizo una pregunta malintencionada y Mónica Palencia no se lo tomó bien para nada Nuestra chatarra para Ucrania Representante del gobierno de Estados Unidos confirma que la chatarra rusa que les vamos a dar Se va directo para Ucrania ¡Se nos viene el feriado! ¡Estas sí son vacaciones! Bueno, en realidad queda un día aún, pero hay una institución del Estado que trabaja tanto que tiene harta ansiedad por continuar trabajando Estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social El organismo más querido por la población ecuatoriana está en medio de una polémica Gracias a su presidenta Les explico, la titular de este ente, Nicole Bonifaz, solicitó permiso para ir a un viaje oficial Y justo viáticos, justo, justo, justo para este jueves y viernes previo al feriado de carnaval que dura cuatro días Y justo, 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 ese viaje oficial es a un lugar muy aburrido y nada paradisiaco, como lo son las Islas Galápagos Según la cuenta de Twitter, arroba la historia ese, Bonifaz también le habría solicitado a Luis Araque, coordinador técnico de transparencia, que lo acompañe Según esta cuenta de Twitter, la cual le pertenece al periodista Marlon Puertas, Araque sería la pareja sentimental de Bonifaz Bonifaz no se pronunció al respecto hasta el día de hoy, que Diario Expreso publicó que, según el equipo de Bonifaz, Araque no es su pareja sentimental Y ella se va a pagar todas sus cosas Claro, envió un quipux después para pedir que, por favor, ya no le paguen nada Máxima eficiencia Ahorita no tengo tiempo, estoy de vacaciones Pero ella no fue la única en el CPCSS con problemas de viáticos El consejero Augusto Verduga había pedido permiso y viáticos el 31 de enero en este quipux que está aquí Ayer después de la publicación de la historia ese sobre Bonifaz, al parecer, Don Sócrates, a un gusto, vio que le iba a venir una buena encima Y de una envió otro quipux pidiendo que, no, que por favor no le den plata porque ella se había encargado Claro, se adelantó bien porque la historia publicó justo su pedido inicial de viáticos horas después Lo que le permitió a Verduga adelantarse y hasta insultarlos un poquito Claro, fue la periodista de Infobae, Yalile Loaiza, quien confirmó que el segundo quipux de Verduga, en efecto, fue enviado antes del tuit de historia Que revelaba el viaje de Verduga, pero poco tiempo después del tuit sobre Bonifaz Y ahora nos vamos a la asamblea, donde anoche se llevó a cabo el más reciente conflicto viral, la Batalla de las Mónicas Pero vamos a contextualizarlo un poco Dentro de la comisión que investiga el caso Villavicencio, los miembros de dicha comisión decidieron llamar a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia A que responda preguntas de la comisión y, por ahí capaz, un par de preguntas de los asambleístas presentes Y bueno, ya desde el arranque la cosa se veía bastante irrespetuosa e insensible Sobre todo cuando la asambleísta del correísmo, Mónica Salazar, comenzaba diciendo esto sobre el fallecido candidato Porque con esa muerte alguien perdió un esposo, alguien perdió un padre, alguien perdió un amigo Y nosotros perdimos las elecciones Así es, nuestros padres de la patria comparan un asesinato con perder una elección Bueno, pero avanzando en el evento, la cosa comenzó a derrapar cuando el asambleísta de Construye, Jorge Peña Fiel Le preguntó a la ministra si ella creía que la muerte de Villavicencio era un asesinato político A lo que la ministra respondió que no sabía Debo ser muy clara con usted, asambleísta y con todos ustedes No lo sé Yo me abstengo de emitir criterios sobre aquello que no sé Y lamento mucho no poderle dar un sí o un no En ese punto era claro que esta comparecencia no era mucho para obtener respuestas Sino para que la ministra diga algo que alimente una narrativa Ya sea a favor o en contra de la teoría de que el correísmo tuvo algo que ver con el horroroso crimen Sobre todo cuando la asambleísta de los migrantes, Mónica Palacios, decidió hacer esta calmada y nada insidiosa pregunta Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder por qué Porque están encubriendo a estas bandas delictivas Y aquí fue cuando Palencia sacó el Hulk interno Y con golpeo de mesa incluido se lanzó un poema gritón contra la asambleísta correísta Y claro, esto fue lo que se viralizó Una escena medio vergonzosa en todos los aspectos que nos demuestra que nuestra clase política Más que hacer su trabajo, busca espectaculizar siempre Y vamos a hablar de chatarra Bueno, la traba rusa ecuatoriana gringa se puso densa hoy El encargado de asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Kevin Sullivan Dio unas declaraciones hoy en Teleamazonas Que confirman oficialmente que las armas chatarra rusas que Ecuador les va a dar Capaz no son tan chatarra ya que se van para Ucrania Bueno, es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania Que está peleando contra la invasión rusa a su territorio Así es muchachos, le estamos dando armas rusas a los gringos Y esas armas se van directo a manos ucranianas para combatir rusos Encima, la encargada de asuntos exteriores de Rusia ya se produjo y desde luego no está nada feliz con Ecuador La transferencia de material militar obtenido Ay muchachos, lo único que le falta al terruño es estar en medio de una pelea entre potencias nucleares Por favor, no lo hagan por nosotras Háganlo por el país que le debemos dejar al futuro de la patria a don Alfonso Alguna vez dije yo que un día me voy a hacer un mural en mi casa con todos los memes Para todo lo demás den like a este Unius y vayan a verlo al rojo para que nos ayuden con la monetización dando like No sean malitos Y sean buenos con sus amigos así como este perrito Estos perros haciendo parkour en un almacén de alfombras me han hecho el día Un gran abrazo y nos vemos mañana